¿Qué pudieron hablar del partido con Begrano? ¿Qué fue lo bueno y qué hay que modificar? Lo primero fue que el equipo jugó uno de los mejores partidos de lo que va hasta ahora Estuvimos las líneas muy juntas, el equipo compacto le sacamos la pelota Tuvimos llegadas a situaciones, nos quedaron poco Así que eso es positivo Para mejorar por ahí las terminaciones de la jugada De Felipe marcaba como una autocrítica de él Que por jugar Copa Santa Fe tal vez el equipo no llegó físicamente como quería el torneo Vos llegaste un poquito más tarde que el resto ¿Pudiste notar esto? ¿Una mejora física partido a partido? ¿O crees que siempre el equipo tuvo un promedio aceptable? No te puedo hablar de eso porque... Lo tuve en la pretemporada Lo que sí te digo es que el equipo partido a partido se va sintiendo más cómodo Cada vez nos vamos conociendo más Y la verdad que me parece que después del partido Atlético Tucumán por Copa Me parece que estamos empezando el camino que queremos Mariano, ¿con qué sabor se fueron el otro día del estadio de Gigante de Alberti Frente a Belgrano? ¿Es un empate con gusto a poco? No tanto teniendo en cuenta cómo salieron los rivales directos que pelean por la permanencia en primera Obviamente que nos hubiese gustado ganar Tuvimos las situaciones más claras nosotros En el juego con los superiores Nos faltó solamente meterla Pero las situaciones son buenas Ahora hay que hacer un buen partido contra Danús Y ganar Que es un rival que viene cerca nuestro Y de lo cual nos tenemos que hacer fuerte Mariano, lograron saldar esa deuda de jugar bien de visitante ¿Cuál fue la clave en la previa? ¿El trabajo que realizaron la semana? ¿Lo anímico? ¿Lo hablaron además en el plantel? El convencimiento del equipo Me parece que desde el primer momento se vio la actitud de querer ir a buscar el partido De saber que ya no podemos regalar más puntos Y por eso también no te digo que hubo un cambio de actitud con respecto a los partidos anteriores Que no es que jugábamos de visitante ni nada Pero sí que estamos mentalizados en que tenemos que salir para adelante Y en lo personal sos el refuerzo que mejor se ha adaptado Que mejor está rindiendo ¿Qué sentís que te ha ayudado como para rápidamente encontrar tu lugar en el equipo? No, eso creo que el equipo te da la tranquilidad Todos los que estamos viniendo o los que vinimos nos estamos adaptando De a poco vamos a ir encontrando ya el funcionamiento que Omar quiere Y lo estamos demostrando en estos últimos partidos que me parece que hemos mejorado bastante Mariano, buen día Ahora se viene Lanús Otra final, también un rival directo ¿Cómo lo ves, cómo lo analizás el partido? Teniendo en cuenta de que sí o sí necesitan ya empezar a sumar de a tres Sí, como te decía Es un partido que nos va a servir porque local nos tenemos que hacer fuerte Venimos anímicamente bien Venimos jugando mejor Obviamente que es un partido que hay que ganarlo Sea como sea Si se juega bien muchísimo mejor Pero en la situación que estamos hoy necesitamos ganar Vos dijiste sea como sea ganar Omar de Felipe entiende que no tiene que perder la calma el equipo Que tiene que conservar la forma Tratar de jugar bien y encontrarlo ¿Pensás que en algún momento en eso cuando no se llegan a dar esos resultados Esa paciencia se pierde en esos momentos decisivos del partido? A veces sí Pero bueno Omar nos da el mensaje ese de que tenemos que estar ordenados Porque si no tenés orden Empezás a cometer errores Dejás espacio Si bien la calma a veces se pierde La función que él tiene y que él hace bastante bien es Tenernos atentos Despertarnos en la cancha y que estemos ordenados Con Belgrano en los primeros 20 hubo entre 8 y 9 desbordes contando ambas bandas ¿Cuál era el pedido de Felipe para con vos? Y no se ganaron tampoco muchas jugadas ahí de cabeza Tal vez sí en segunda pelota ¿Es también algo para mejorar esto? Sí, es lo que se trabaja Es lo que siempre quisimos hacer El otro día nos salió bastante bien Como te decía Todas las pelotas que ganamos de segunda jugada Fue porque el equipo estaba corto y estaba cerca Me parece que así es el camino que tenemos que seguir Mariano, no hay programado clásico este año por Superliga Y obviamente si ustedes están en cuartos de final esperando por Almagro Central ¿Qué preferís? ¿Te gustaría vivir el clásico este año? ¿O quizás enfrentar a un rival de otra categoría como Almagro? Cualquiera de los dos que pase Obviamente es un partido duro Difícil Si es el clásico todos sabemos lo que se vive acá Pero nosotros pensamos en nosotros Pase que pase eso va más allá de nosotros Obviamente que la idea nuestra es llegar lo más lejos posible en la Copa Mariano, buen mediodía, estamos en vivo para ganar 5 ¿Cuál es el ánimo del plantel? Teniendo en cuenta que si uno mira las tablas La del promedio, la del campeonato Es para preocuparse Si uno ve los últimos partidos, el de Copa y el otro día contra Belgrano Hay evidentemente una mejoría en el juego Estamos mejor La verdad que después de estos dos últimos partidos, como decís Nos estamos sintiendo mejor La verdad que el último partido fue de los mejores que hicimos hasta ahora Y eso nos da la pauta de que por ese camino vamos a ir bien ¿Por qué creen que no ganaron todavía en el torneo? ¿Qué explicación le encuentran? Hay detalles que te definen los partidos Y la verdad que hemos cometido errores Y cuando las tuvimos por ahí no supimos aprovecharlas Pero estamos tranquilos de que hay equipo Hay un buen grupo Y que vamos a seguir por el camino que venimos Mariano, teniendo en cuenta Bueno, la poca cantidad de puntos que han sumado ahora Son 2 de 15 ¿Qué análisis hace en el equipo? ¿Creen que merecían unos puntos más? Por ejemplo, con Independiente y con Goy Cruz Hicieron buenos partidos Pero se han cometido muchos errores Defensivamente y también dentro de la cancha en algunas jugadas ¿Crees que merecen algunos puntos más? Que es tal vez injusto donde están hoy posicionados Sí, el fútbol no es merecimiento Son resultados, es así Lo que pasó ya está De acá para adelante hay que empezar a mirar Y es lo que estamos haciendo De la manera que preguntaba el colega previamente ¿El tema de los promedios está empezando a verse? ¿O tal vez falta mucho para eso y no hay que fijarse tanto? Hay que empezar a mirar que teníamos que empezar a ganar Después, si se te dan los resultados Obviamente que el otro empieza a quedar de lado Con Lanús, ¿qué partido imaginan? ¿Qué es lo que van hablando de cara al partido del sábado? ¿Cómo se le juega a este Lanús? Es un equipo que intenta jugar Que tiene jugadores de buen pie, rápido, por afuera La idea es similar a la que hicimos el partido contra Belgrano Líneas cortas, atacar por afuera y ser intensos Con Belgrano claramente se falló en la definición ¿Lo hablaron con el entrenador? ¿Está haciendo hincapié en eso como para tratar de mejorarlo? Eso se trabaja todos los días Después en el partido, obviamente, que es distinto Que hay un entrenamiento Las presiones, las jugadas son distintas Pero se trabaja siempre Mariano, ¿cómo estás llevando tu estadía Desde la llegada a Nulso Dois? Y desde lo deportivo, preguntarte ¿En qué posición te sentís un poco más cómodo? Teniendo en cuenta que el partido con Gol Cruz Cambiaste de posición en el segundo tiempo Arrancaste como volante por izquierda Después hiciste las veces de lateral Y si lo has hecho en algún momento de tu carrera Cada día me voy sintiendo más cómodo En cuanto a la posición, me es indistinto He jugado de lateral He jugado de volante Por afuera, volante por adentro En un tramo de partido con Gol Cruz también pase ahí Pero donde el entrenador sienta que pudo rendir más O ayudar al equipo Obviamente que me da igual